Persiste la tensión por el presunto envío de tropas norcoreanas a Rusia para combatir con Ucrania, un tema del que por primera vez Corea del Norte se pronunció. En cuanto a la llamada cooperación militar con Rusia, mi delegación no siente ninguna necesidad de comentar esos rumores infundados y estereotipados destinados a manchar la imagen de Corea del Norte y socavar las relaciones legítimas, amistosas y de cooperación entre estados soberanos. Corea del Sur urgió nuevamente al retiro de las tropas norcoreanas de Rusia y prometió una firme respuesta de no acatar su petición. El gobierno pide la retirada inmediata de las tropas norcoreanas y si continúa la actual colusión militar entre Corea del Norte y Rusia, no la toleraremos, sino que actoremos con firmeza junto a la comunidad internacional. También desde Europa, el ministro de Defensa británico aseguró una alta probabilidad de que este envío de tropas estuviera ocurriendo. Es un nuevo y preocupante acontecimiento. Es muy probable que haya comenzado el traslado de cientos de tropas de combate de Corea del Norte a Rusia. Los soldados norcoreanos apoyan la guerra de agresión de Rusia en suelo europeo. Es tan chocante como desesperado. Tanto Rusia como Corea del Norte han negado este hecho anunciado por la inteligencia surcoreana la semana pasada. De confirmarse, sería la primera vez que Pyongyang participa en un conflicto desde la guerra de Corea en 1950. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!